Un pelotón ruso eliminó 12 aviones de ataque Su-25 y 4 helicópteros Mi-8 de Ucrania. El teniente Anatoly Ischenko, héroe de la Guardia de Rusia, explicó por qué la defensa antiaérea rusa es tan temida por los pilotos de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Cubrimos la compañía de asalto aéreo y las posiciones de la batería de morteros contra los ataques aéreos enemigos. Como resultado de nuestras acciones, el personal del pelotón de la defensa antiaérea rusa eliminó 12 aviones de ataque Su-25 y 4 helicópteros Mi-8 de las Fuerzas Armadas Ucranianas. De ellos destruí personalmente 5 aviones de ataque Su-25 y 4 helicópteros Mi-8 de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Se dio la orden de poner el equipo de defensa aérea en alerta número 1. Estábamos en nuestro puesto. Uno de los observadores detectó dos aviones de ataque ucraniano Su-25. Inmediatamente procedimos a disparar sobre los objetivos. Fue entonces cuando hice mi primer lanzamiento y dio exactamente en el blanco, dijo el teniente Anatoly Ischenko. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.